hola a todos espero se encuentren muy bien el día de hoy les traigo un nuevo vídeo sobre el arte de si aro que una artista y animadora digital de chile con un estilo que estoy seguro les encantará aquí les dejo sus mejores fan arts sus redes estarán en la descripción y el comentario fijado y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero el video les haya gustado. Nos veremos en una siguiente edición. Bye.